Música 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 No comenzó tan triste Cuando rodeado se vio Pero prefirió morirse En cualquier el juego vio Llevándose por delante A la que lo venció Si por dos estantes A ver el día de una mujer Vida de un trapicante Vida de un mujer y un carrey A tu soldaña del norte Ya no te volveré a ver No te volveré a ver No te volveré a ver No te volveré a ver